hola amigos los canarios hola amigos youtube qué tal cómo está espero que bien como siempre ya ha llegado las vacaciones el veranito para todo el que pueda y el que no pues a seguir para adelante la lucha como digo yo en fin en este nuevo vídeo quiero comentar algo del verano de aprovechar verano porque nos podemos ir hace un ratico la piscina y nos podemos informar esto de aquí es la base de todo hornicultor voy a poner ni punto grande entre todas nuestras aves porque porque nos da el conocimiento base para empezar a tener cualquier gama o cosas hay tres grandes yo digo yo vendo tres grandes grupos de libros uno que específico otro que específico de digamos mira este tiene todos los canarios lipocrómico canario rojo canario blanco canario ágata el isabela lo tengo pero lo vendió todo el canario amarillo el bruno si voy a tener bruno un negro un negro bruno hay ya específico lo que de jirguero que por cierto mire por dónde voy me lo voy a leer si no pasa nada en tres días ya acabo con el libro de jirguero después me voy a leer las mutaciones de jirguero que me va a interesar mucho la alimentación también yo este verano voy a leer jirguero la alimentación y las mutaciones de jirguero estos tres después digo ver los híbridos hay libros de híbridos libros de genéticas de fauna europea de verderón de camasuelos y queremos camasuelos de cardenalito de isabela de japón y de diamantes los canarios lipocrómicos que te dice aquí el estándar también de los rojos a las blancas es un gran libro está puesto la ficha al revés no ve te dice aquí la ficha la que dice todos los puntos que debe de tener todas las clases de libros muy bueno no ve mire es que amarillo intenso intenso a la blanca el amarillo lo ve y te dice los puntos de todas las planillas el rojo lo ve lo intenta de la blanca que está la foto que está en png nevado nevado a la blanca como te dicen todos los idiomas porque porque según donde vayamos a ser mundial no ve así el rojo mosaico y así en todos es decir muchísimos buenos libros lo ve tenemos libros de especialización de cada uno este genera para todo lo ve este también es para todo después tenemos esto no viene bien por ejemplo este año me empieza con el jirguero por leerte ya tengo yo una base muy buena de conocimiento de jirguero porque el jirguero que se criaba yo hace 20 años con mi abuelo y con mi padre no lo mismo que ahora no tienen nada que ver la alimentación todo ha avanzado muchísimo hasta las aulas de todo después tenemos gris como expuestas de veterinaria como veterinaria aplicada a la ornitología deportiva guía práctica que éste me viene estupendo esto para mí son consultorio veterinario esto para mí son de los mejores libros que independencia de los pollos lo ve que y esto también las preguntas y las respuestas muy muy bueno es que son muy buenos y yo poquito a poco me los leeré de todo porque el que vaya a ser juez también debe de tener una idea básica de todo yo por ejemplo este es estos tres ya que no de esos dos maestra 3 no tengo que leer y también me leeré otra vez de nuevo que éste está ya leído aquí se ve el uso que me la leyó me leeré el canario ágata ya veréis por qué no lo leeré otra vez completo porque nunca está de más vale por cierto he metido la página web nuevos productos y voy a meter nuevas marcas pero que de la marca dax he metido dar toda la marca dax lo meteré completo poco a poco la marca avizón de y posiblemente septiembre os ponga ya os ponga ya los desmordeados vale que lo pondré en breve que esto tiene una cosa muy buena que mira está la bañera y después se coge y se puede partir aquí la base lo ven la base así y se pueden partir así se puede acumular todas todo lo que es la bañera es que son muy buenas muy buena gente la verdad en fin postando también mucho por el producto español coño que para esto está en fin señores espero que estéis las vacaciones que de aquí lo pondría al hotel a donde estéis le echa un ratito de lectura donde estéis que me voy a pasar un día de relajo te vas a regla y te lee tu pequeño un pequeño libro que es lo que he hecho yo todas las vacaciones y lo voy a hacer y me voy a leer este este y este este cabo en tres días y esto de aquí para tener una pequeña idea pequeña no pequeña gran idea te da un por lo menos algo ya de para empezar igual que si va a empezar con un ágata con un bruno con un isabella con un amarillo con un blanco con un con cualquier un híbrido un isabelita un verderón un camasuelo es que te viene muy muy bien vale pues espero que os guste espero que pase muy bien y a pasarlo bien este verano y hace algo como digo yo le que le escultura hasta otra me los canales esta otra virtud un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego